¿Qué pasa troncos? Muchísimas gracias por estar un día más en este canal de crítica social y reivindicativo llamado Minutos de Gloria al que os invito a todos que os suscribáis. Voy a hacer una pequeña puntualización antes de dar la puntilla en el día de hoy al conflicto colectivo permanente. Bueno, hablaremos más, pero ya tema cronológico. Hoy es, vamos, el remate para que os echéis ya las manos a la cabeza con el sindicato Jupol. Que por cierto, mirad lo que he dicho, eh, Jusapol y Jupol ya me bloquean redes. Para que no se me escuche. No preguntéis, eh, no preguntéis nunca a Jupol. Porque, bueno, para mí esto ha dejado muy claro que ya no va a venir. Vale, entonces le importa un cojón. Ya está instaurado, pertenece ya a la administración y se acabó la historia. Vale, entonces es una herramienta no válida. ¿Y por qué es una herramienta no válida? Por lo que os vengo a mostrar en pantalla hoy, que vais a flipar. Pero antes de nada, vamos a dar una pequeña corrección al vídeo de ayer, gracias a nuestro amigo José Javier León. Que igual es un primo lejano que tengo yo, porque tenemos el mismo apellido. José Javier, muchísimas gracias porque, gracias a tu comentario, lo pongo aquí en pantalla también para que la gente lo vea, hemos podido rectificar. Pero es que encima me lo ha dejado mejor todavía. Porque resulta que yo puse en pantalla que el tema de la sustitución lo miré en ámbito general. Es decir, yo pensaba que cuando no se presentaban y demás, eran todos los vocales y consejeros. Es decir, cuando hablaban de consejeros yo incluía a los vocales dentro. Bueno, pues no, pues son solamente para la administración. Es decir, que la sustitución son solamente para los que designa el Ministerio del Interior, en este caso el ministro Marlaska. Así pues, los vocales al Consejo de Policía, por parte de los sindicatos, que ni siquiera acudan porque tengan un conflicto colectivo y ni siquiera vayan a la mesa de negociación del Consejo de la Policía, ni siquiera pierden la representación, ni siquiera les sustituyen. Los que corren peligro son los de la administración, los de la policía han sido votados y no pierden representación. Flipad entonces ahora y preguntaros cuál es el problema del conflicto colectivo. ¿Por qué razón no lo convoca Jupol? Y ahora vengo a aclararos todavía más el tiempo perdido de un año y medio que llevamos con la gente jubilándose de segunda actividad CIR Reserva. Fijaros, fijaros hasta dónde ha llegado esa pérdida de presión que ha hecho que una ILP de Jusapol se vete, ¿vale? por una mala decisión de Jusapol y un mal trabajo del sindicato Jupol, que por supuesto me ha decepcionado totalmente. O sea, me parece bestial lo que está haciendo. Y vamos a ello, vamos a ir a nuestro nuevo modo. Aquí estamos en nuestro nuevo modo de croma. Tengo que arreglar cositas. Esta genita, por ejemplo, no me ha quedado ahí fina. Bueno, ya arreglaremos con la luz y demás, pero bueno, poco a poco vamos a hacer que el canal sea mucho mejor, gracias a vosotros. Bueno, vamos a centrarnos en la resolución del 19 de marzo del 2018. Aquí pone el acuerdo entre el Ministerio del Interior y Sindicatos de Policía Nacional y Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil. Como bien sabéis, todos los que seguís el canal, este acuerdo se denominó por parte de Jusapol como el acuerdo de la falsa equiparación. Este acuerdo supuestamente nos daba 807 millones y siempre estábamos diciendo, esto no da la real y completa y absoluta equiparación. Faltan brechas salariales, falta mucho más dinero, bla, 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 bla. Bueno, la cuestión es que en este acuerdo todos los sindicatos firmantes que casualmente, a excepción de ASP que ha caído y ahora está Jusapol, a excepción de él, han firmado la siguiente cláusula. Mirad esto, vamos a bajar, vamos a bajar un poquito, acuerdo del Ministerio del Interior y Sindicatos, fijaros, sub, CEP, UFP, ISPP, AUGC, es decir, todos los sindicatos actualmente que están ahora mismo. Fijaros que lo que he contado, ASP no está. Bueno, y el resto de las asociaciones de guardia civil. Firmaron estas cláusulas, primera, segunda, tercera, vamos a leer la octava. La pongo encima de mi cabeza para que se lea bien. El Ministerio del Interior impulsará las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones. Es decir, simplemente por el hecho de haber firmado una falsa equiparación que promueve una ley o una ley a futuro que se vaya a hacer para que exista la equiparación salarial, indica que si JUPOL presentase un conflicto colectivo, todo el resto de sindicatos y asociaciones irían de mano de JUPOL, porque aquí lo han dejado claro. Pero voy a más, vamos a ver lo que han dicho en redes sociales. Nos vamos al SUB, concretamente en el español Mónica Gracia, secretaria general del SUB tras la equiparación salarial. Un policía cobra 560 euros más y dice, la representante insiste, sin embargo, en que no se ha logrado la equiparación hasta que no se cumpla el acuerdo íntegramente. Íntegramente incluye la cláusula número 8. Este es el SUB, dos vocales tiene en la actualidad. Vamos a seguir leyendo. Vamos ahora a esta noticia. Sánchez del diario OK. Sánchez engaña a la policía, las tablas de la equiparación salarial dejan a los agentes sin 136 euros al mes, bla, 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 bla. Bueno, la cuestión es que vamos bajando y nos encontramos esta parte, mirad. Escala básica. CEP señala que ha sido desatendida una de las principales peticiones. Pedíamos que este año se aumentara algo a la parte del presupuesto destinada a la escala básica, bla, 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 bla. Y es que esto no es la equiparación. El CEP con un vocal, actualmente, dice que tampoco están equiparados. Vamos a seguir. Vamos ahora a el independiente. Un estudio avala con datos que la partida para la equiparación salarial es insuficiente. El informe de la UFP cifra en 61,5 millones la cantidad adicional que requiere para igualar todas las nóminas, ta, 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 ta. El sindicato policial entrega el trabajo de editoría que determinadas... Son suficientes. Total, que al final dicen, un estudio puesto a puesto elaborado por la Unión Federal de Policía, UFP, concluye que para la equiparación salarial con los Mossos de Escuadra, sea total, es necesario desembolsar una partida superior a la que ya hay comprometida por el Ministerio del Interior en el trienio 2018-2020. Los 807 millones de euros. El propio UFP con un vocal en el Consejo de la Policía también está diciendo que no se llega a la equiparación con lo firmado en marzo y que estaría de acuerdo en una equiparación real y completa. Aquí lo deja también claro. Pero vamos al último que me queda. El SPP dice claramente, no se ha cumplido lo previsto en el acuerdo de equiparación en cuanto a la posibilidad de participación en los trabajos llevados a cabo. Repito, no se ha cumplido lo previsto en el acuerdo de equiparación. El propio SPP también dice que no estamos equiparados. ¿Cuál es el motivo por el que UFP, que para eso se creó y para eso le votamos, no convoque una reunión para hacer un conflicto colectivo de todos los sindicatos a una por la equiparación salarial y lleva un año y medio perdido dentro del Consejo de la Policía? ¿Cuál es el motivo de que permita que los que están en segunda actividad y reserva se estén jubilando no ayude a la recogida de firmas por el copago farmacéutico de Raxe y AJPN? Y sin embargo, sí que va a hablar con Muface por la medallita suya y retuitea también a Ciudadanos porque habla del copago, ¿vale? Y sea tan soberbio, tan prepotente y tan sumamente elitista que no sea capaz de sentarse a negociar por un conflicto colectivo que únicamente pueden presentar ellos y que únicamente con que dos vocales del Consejo de la Policía vayan con ellos, nunca se llegaría al quórum 5-5. Con que convenzcan a Mónica Gracia, por ejemplo, del SUP y le digan ¿Nos apoyas a la equiparación salarial en un conflicto colectivo? Y ella diga que sí, directamente estaríamos todos ya equiparados. ¿Cuál es el motivo entonces de que llevemos un año y medio esperando y que Jupol, herramienta de Jusapol, no un sindicato al uso, no haya hecho esto y nos haya dejado en bragas mientras muchos compañeros han ido jubilándose durante todo este año y medio más lo que queda? ¿Cuál es el motivo de que entremos en guerras sindicales? ¿Cuál es el motivo de que yo esto no lo pueda preguntar? ¿Cuál es el motivo de que cada vez se estén quedando más solos y estén destruyendo el espíritu Jusapolero? Porque no es Jandro Lyon el que lo destruye. Jandro Lyon sabe a qué ha venido. Ha venido por la equiparación. ¿Pero cuál es el motivo de que Jupol lo haya olvidado? Tendrán que responder. Y como siempre me despido, cuando la ley pisotea la ética y la moral, las cosas hay que cambiarlas. Y hoy más que nunca, muchísimas gracias a todos mis super patreons. Sinceramente, si no es por vosotros super patreons y personas que apoyáis vía paypal, vía miembros del canal, sobre todo miembros del canal, yo no podría estar haciendo esto. Porque como vosotros comprenderéis, cierta partida económica, de la cual ahora no dispongo porque tengo meses de desempleo y ahora me quitan una cobertura jurídica. Y espérate tú, que no se me expulse del sindicato por decir las cosas y la realidad de que Jupol tiene muchas prepotencias, mucha hipocresía. ¿Por qué sois tan hipócritas? Os hemos llevado nosotros ahí, por la equiparación. Jus a Paul, desde el movimiento 2017, 2018 y parte del 2019, os ha llevado a donde coño estáis. Nos habéis abandonado. Sois 400 palmeros que habéis caído ahí como paracaidistas y habéis abandonado un movimiento del colectivo brutal. Pero fíjate, aún se puede. Ojalá esta cura de humildad la escuchéis y os deis cuenta que podéis hacer el conflicto colectivo, si os da la puta gana. Pero no tenéis las suficientes pelotas para llamar por teléfono a cualquiera de los sindicatos firmantes de la falsa equiparación, porque no se os puede, por vuestro ego, hacer una foto en unión con ellos. Y por esa razón, tenemos que estar esperando año y medio de pérdida de tiempo. Porque fíjate, si planteáis un conflicto colectivo, se levanta, volvéis a plantear otro, se levanta, volvéis a plantear otro, se levanta. Simplemente con el retraso y retardo que creáis a la administración, al final les ponéis en un puto compromiso y un aprieto. Pero es que ni siquiera estáis haciendo eso. Y yo no he venido para crear un sindicato al uso. Yo he venido para que 140.000 familias, las cuales me mandaban cartas en el año 2018 cuando me expedientaron por el famoso chupa de frasco carrasco, se lleven la equiparación. Y ahora a mí, lo único que me dais, Jupol, es vergüenza. Mucha vergüenza. Porque he luchado para esto. Y cuando os pido explicaciones, me vetáis en redes. Ya sabéis lo que tenéis que hacer todos. Troncos, pensad este vídeo. Y próximamente vendrán muchos más. Porque esto solo acaba de empezar. ¡Mua! Bueno, antes de irme, antes de irme, quiero decir dos cosas. Lo primero. Gracias al apoyo que todavía existe, ¿vale? Tengo apoyo civil, fundamentalmente. Porque hay mucho palmerito de Jupsapol. Pero gracias a Dios hay mucho apoyo civil. Podéis conseguir esto, porque yo no estoy luchando en contra del movimiento, ¿vale? Pero mirad, nos están haciendo unas tazas especiales. Le quiero dar las gracias a Hidoya. Perdonad, porque como tiene croma, lo verde desaparece. ¿Vale? Entonces, todo lo que veáis ahí es de color verde. Todo esto que está como transparente. ¿Vale? Pero bueno, ya lo enseñaré en redes sociales mejor. Estas tazas las está vendiendo Hidoya y parte está destinando al canal de YouTube para sobrevivir. Para que lo sepáis. Muchísimas gracias a Hidoya, porque es el apoyo civil que estoy teniendo. Y por otro lado, los civiles, y en este caso quiero mandarle un fortísimo abrazo a Ernovi. Se hace llamar así. Ernovi, me ha mandado por correo un par de mascarillas de la Policía Nacional. Tienen aquí bandera España, fijaros el croma, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a Ernovi, de todo corazón. Me voy a poner una por ti ahora mismo, que se me vea. Qué pena que tenga más apoyo por parte de los civiles que por la propia Policía Nacional. Pero oye, orgulloso, con la cabeza alta, y ahora sí que sí, ya me despido de todo corazón, mandándoos un fortísimo abrazo, y en breve, un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!